Música Música Acuérdate, palomino, más bien te voy Cuando en mi brazo tuviste llorando estoy De que la gente apuraba más bien me voy Me di la grita, me di que llorando estoy Ya se va ese palomo, se va y se va Que a mí me dejas solito si volverás Ya se va ese palomo, se va y se va Que a mí me dejas solito llorando está Música Ya se va ese palomo, se va y se va Que a mí me dejas solito si volverás Ya se va ese palomo, se va y se va Que a mí me dejas solito llorando está Bravo! Bravo! A mí me dejas solito llorando está Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!